Hola a todos, ¿cómo están? Este es el tip del día, aquí el contexto. Como muchos saben, hace poco me mudé a una casa nueva, o sea que también el garage, el taller. Pero antes de mudarnos a esta casa, necesitaba quitar la alfombra que estaba en el sótano, ya que estaba puerca, incluso cuando la quité apestaba muy feo. Aún no edito ese video, por ahí anda, después lo subo. Aquí algunas imágenes. Pero esto es lo que pasó. Buscando en diferentes tiendas, fui a dar al Costco, donde tenían un producto el cual el precio estaba bueno para el producto que te estaban ofreciendo. No era ni el mejor ni el peor, pero valía mucho la pena. Así que el problema que tiene Costco es que muchas veces sacan un lote de productos y quizá cuando se acabe ya no vuelven a sacar porque era lo único que había. En algunas ocasiones vuelven a traer más de ese producto. Entonces encontré el material suficiente para hacer el sótano, para cambiar esa alfombra y poner el piso nuevo. Incluso me traje, me parece que unas cuatro cajas de más, porque lo que yo tenía planeado era que en el piso principal también instalar ese mismo material. Así que compré todas esas cajas. Fueron 36 las que compré, pero hace unos días fui nuevamente al Costco a comprar unas cosas y me di cuenta que tenían otro lote más del mismo material. Pero en esta ocasión tenían descuento. La primera vez que lo compré costó 50 dólares cada caja y en esta ocasión los tenían con 15 dólares de descuento. O sea, aproximadamente 35 dólares por caja. Así que pues decidí comprar lo que tenían, ese lote que eran 30 cajas que según yo me va a alcanzar para el piso principal. Pero también esto es lo que se me vino a la mente. ¿Qué puedo hacer para tener ese mismo descuento con el piso pasado? Honestamente, lo primero que se me vino a la mente fue comprar ese lote, regresar ese mismo lote con el ticket del primer lote que había comprado. O sea, cuando pagué 50 dólares por caja. Pero mi suegra estaba con nosotros en ese momento y me dijo, o sea, si quien ella supiera lo que estaba pasando por mi mente, me dijo, si vas a ahí donde está lo del cliente, los que te ayudan que tienes alguna duda o algo pasó o que tienes que regresar a algunas cosas. Me dijo, si vas ahí y les explicas lo que pasó, que hace aproximadamente tres semanas que es cuando compraste ese piso, pero ahora vas a comprar más, pero tiene descuento, te van a hacer el descuento de lo que ya compraste. Entonces, pues yo ya tenía el no, vamos a decirlo. Ahora iba por el sí. Fuimos y le explicamos a la que estaba ahí en recepción que era lo que había pasado y que ahora este tenía 15 dólares de descuento por cada caja y queríamos ver si nos podían aplicar ese descuento con el piso que ya habíamos comprado hace tres semanas. Así que se metieron al sistema para checar que sí era verdad. Y así fue. Nos regresaron 600 dólares. Entonces, el no ya lo tenía. Ahora iba por el sí. Eso pasa también con ustedes. Ya sea lo mismo algún producto, alguna herramienta. En algunas tiendas te lo hacen válidos, en algunas no. Pero puede pasar también cuando estás intentando pedir un aumento de sueldo. Él no ya lo tienes. Ahora ve por el sí. Eso sí, no vayas a llegar diciendo es que quiero tener hijos o quiero comprar un carro o quiero comprar una casa. Ese no es un pretexto para que una empresa te dé un aumento de sueldo. Si tú llegas diciendo, ¿sabes qué? Esto es lo que yo hago. Esto es lo que pasa todos los días. Esto es lo que pienso. El por qué necesito que me den un aumento. El no ya lo tienen. Ahora vayan por el sí. Si eres un huevonazo, pues ni te acerques porque hasta te pueden dar aire. Pero bueno, esto es lo que me pasó. Por eso, nos regresaron 600 dólares de lo que ya habíamos gastado. Lo cual es bueno porque en esta casa vamos a tener muchos proyectos que hacer y pues cualquier descuento es buenísimo. También en el siguiente video les voy a mostrar un poquito de qué es lo que ha pasado aquí en el garage. En el nuevo garage. Lo poquito que mostré la vez pasada en un video. Me dijeron, oye, pues ese garage es muy pequeño. Pero en sí no mostré mucho. Así que en el siguiente video les muestro.